Muy buenas chicos y chicas, bienvenidos una vez a Minecraft, nunca digo una vez más, siempre me olvido del más Bienvenidos una vez más a Minecraft, he estado mirando, se me acaba de actualizar el modpack Y estoy viendo, echando un ojillo a lo que son las quests para ver lo que podíamos hacer Y he visto que esta se me ha compactado, si os acordáis, pues aquí en el último episodio teníamos muchas ramas Veo las gafas sucias, no sé cómo se verán, bueno, no pasa nada Y se ve que, bueno, parece que la mayoría de cosas está hecha, pero no entiendo esta Si os acordáis, estuvimos buscando un fragmento de fuego que no encontremos ninguno hasta ahora Y se supone que ya me marca, como que ya lo he hecho, además no me permite hacer el claim reward No puedo cogerlo, entonces supongo que, o se ha bugueado alguna historia Pero, eh, no pasa absolutamente nada porque podemos continuar con la que empecemos el episodio anterior Que se llama magic chores, chores o como se llame Y estuvimos haciendo esto, aquí hicimos el upgrade 1 y el upgrade 2 Y ahora ahí teníamos que hacer el storage upgrade Y a ver, storage upgrade Que lo buscaremos, madre mía, no me acuerdo ni como son los botones A ver, un pistón, un biter barrel y otro pistón El pistón era, esto que es, esto era el biter barrel, vale Era un cofre, tronco y una losa Que, ¿no lo hicimos este? Sí que lo hicimos, sí, ya estuvimos a puntito de hacerlo Espera un momento, vamos a dejar aquí toda la roña esta Y a lo ordenar Luego ya sabéis que soy bastante desorganizado con estos temas De, de orden ¿Qué haces? Me está fallando el ratón otra vez, tío Siempre me falla el, el, el maldito ratón Me he dado cuenta que, al, no sé si ha sido de De la actualización o ya lo tenía Pero he descubierto que tengo este libro aquí encima Y no sé qué es Pero no pasa nada A ver, ¿cómo se hacían los pistones? Macho, maldito ratón Pist Pist A ver Pejos o no, pistos normales Vale, tablones Roca, lingote Tablones Madera de roble Tenemos aquí madera Roca, hemos dicho, ¿no? Roca, mosgosa, ¿no? Vale, roca Redstone Hay aquí No, aquí no hay redstone Aquí tampoco hay redstone Y aquí tampoco hay redstone Así que tenemos que ir por redstone Sabía que me haría falta Creo que en el episodio anterior incluso lo dije Me haría falta redstone Y no, no fui a por ella No, no Maldita la hora Vamos a cogerlo todo Ya está Y el libro este que os decía Pues nos da también varias cositas que hacer Esto más que nada es para leer sobre rituales y tal Y aquí había objetos Ves por ejemplo este que es un altar Y al final te dice Cómo hacerlo Así que esto también es una de las cosas que vamos a desarrollar Pero más adelante Ahora estamos con las quests principales Y estas de aquí ya las veremos Vamos a comer un poco Y nos teleportamos directamente hacia la cueva No sabéis No os imagináis Los malditos problemas Ahora mismo estoy de vacaciones Ya sé que he estado mucho tiempo sin subir vídeos Como siempre pido disculpas Pero ya sabéis que este canal Básicamente lo hago cuando puedo Y lo hago para divertirme Entonces pues Si yo veo que Tengo unos días estresantes por ejemplo O no tengo muchas ganas de grabar No voy a hacerlo Porque luego quedan vídeos Que no gustan a mí Y no os gustarán a vosotros Y no os gustan a nadie Entonces Para llenar el canal de basura Como podríamos llamarlo No lo hago Y prefiero esperar A un momento como ahora ¿Y qué os estaba diciendo? Ah sí Pues he tenido He encendido la play Me quería pasar el Dishonored Y dejarlo ya grabado De una maldita vez Porque es que no lo vamos a acabar nunca Zombie Y veo que la capturadora No me ha detectado la play 3 Así que empezamos con los problemas hoy Enciendo el ordenador Y digo bueno Vamos a grabar Minecraft Y Arc Vale Perfecto El Windows 10 No me detecta La El programa de grabación Venga A descargarlo de nuevo A rebuscarlo Por fin lo he conseguido Por fin lo he conseguido Y ahora tocará ver Si seremos capaces de sobrevivir En este mundito de Minecraft Me habéis pedido Lo vuelvo a repetir Que los vídeos los haga bastante más cortos Entonces serán de 20-25 minutos Y veremos si este modo De esta manera Os gusta más Y tenéis más tiempo para verlos Yo entiendo Yo entiendo que Veis a muchos youtubers Seguramente Todos los que salís suscriptores míos Yo también lo hago Y comprendo que falta mucho tiempo A veces para Ah no Esto es cinamones Y falta mucho tiempo Para poder ver todos esos vídeos Entonces pues Intentaré hacerlo Bastante breve Y bastante al grano Pero ya os digo En Minecraft Esta partida Simplemente es ir haciendo No hay objetivos Que diga Hoy tengo que hacer esto Hoy tengo que hacer lo otro No Yo miro lo que puedo hacer Y lo que me interesa hacer Y lo que me interesa aprender Entonces De esa manera Vamos avanzando Uff Que rollo Os estoy soltando aquí Y cosa que ya sabéis seguramente De muchos vídeos Porque Creo que Creo que casi siempre Repito la misma La misma basura Siempre digo lo mismo Tío La antorcha esta Que pasa Ratón sensible Como siempre Como siempre Voy a hacer Directamente aquí Una cueva Y a ver si nos lleva Hacia algún sitio Ya sé que quizás Sea un poquito pesado Este momento Pero No hay otra Chicos y chicas Tengo que hacerlo Porque como veis No encontramos En los episodios anteriores No hemos encontrado Absolutamente Ninguna cueva decente La mayoría eran De salir y entrar Al revés Entrar y salir Y no valían Para nada Y quizás De esta manera Pues encontramos Una pedazo De mina Así Natural Que sería lo suyo Y donde encontraremos Muchos materiales Y sobre todo Redstone Que es lo que estamos Buscando ahora mismo Para hacer los malditos Pistones Algo tan sencillo Como los pistones Y tengo que estar aquí Buscando redstone Como si no hubieran Mañana Pero bueno En fin Quizás también Encontramos diamante El cinnamón Ese como se llame Uff Ha hecho un brillo Raro esto Ha hecho un brillo Bastante extraño Puedo investigar Los zombies Si Si Se supone Que puedo Pero no hace nada Es como que Tiene como Una barrera O algo No sé Es que han hecho La actualización Y yo no sé Si han tocado Si han tocado Algo O no No sé Tío Venía ¿No? ¿Veis como ha valido Bastante la pena? Pero en vez de ir arriba Debería ir abajo Pero Ah mira Si es aquí Lo tenía cerca Teníamos muy cerca Teníamos muy cerca Ya sabéis que Así por cierto En el vídeo anterior De Dishonored El maldito ordenador Me volvió a detectar El altavoz De la webcam No sé por qué No sé por qué Lo hace Porque tengo un configurado Que me detecte La snowball Pero no No le da la gana No le da la gana No lo hace Y me detecta El micrófono De la webcam Y entonces Es cuando Como decís Como decís Algunos Suena como si estuviese Jugando desde la cocina Pero no No estoy en la cocina La cocina está abajo Aquí no hay cocina Aquí solo hay el arenero del gato Así que Mucha comida No hay aquí cerca A ver He visto muchos Que están subiendo Rocket League Pero la verdad Es que tampoco No encuentro un juego Como para Para estar subiendo Esto Me lleva A donde antes ¿O no? No, no Vamos a hacer Antorchas Otra vez Estoy sin saber Lo que aprieto Vale Aquí antorchas Creo que Vamos a hacer Estáis viendo Que el ratón Me va como Como el orto Como el ojete De un babuino Como el maldito ojete De un babuino Me está funcionando Esto Creo que Me deberíais regalar Un ratón O algo así Creo que estaría bien ¿Veis esto? Esto es lo que nos llena La barrita No se ve así Muy bien A simple vista Pero si lo haces esto Si se ve Bueno Ese no lo puedo hacer Porque Porque ya le he chupado Toda la energía Con la barrita Y si os fijáis A mano izquierda Arriba Bueno No lo podéis ver Porque estará Vegetto Ahí justamente En esa esquina Pero se va llenando Como unos tubitos De colores Y eso es lo que Le da poder A la barrita Que luego Tampoco sé Como se usa Pero bueno Yo sé que Tengo que hacerlo De esta manera Vamos a bajar aquí Mira ahí Redstone Es que esta altura Es la de la redstone Vamos a hacer aquí Un caminito Bien seguro Seguramente nos caeremos Espero que no Vaya Lo malo es que Se caerá A la redstone Bueno mira Quizás con un poquito De suerte Con un poquito De suerte No se cae Aquí tenemos otro Esta ya si que se cae Esa ya si Pero esta no Trece de redstone Vamos a arriesgarnos Vamos a picar esta Y esta también Uff La he cogido La he cogido Y esta También la he cogido Bien Bien chicos La he cogido La he cogido ¿Cuántas tenemos? Bueno con esta Es bastante suficiente Así que vamos a volver A casita Vamos a volver A casita Vale Hostia es de noche Corre bitch Uff Uff El yurica no El yurica no Pues no me ha costado Matarlo el otro día Para contármelo ahora Otra vez Ah como era Ya no me acuerdo Vale Las tablas Roca Lingote de hierro Que necesito dos Estaban aquí ¿no? Si Dos Vale Vale Era así 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 Dos Dos Roca Mira esto Perfecto Es que Es que soy el amo Soy el amo Y era así Así Y así ¿Quieres dejarte ahí? Y ya va Vale pues lo tenemos A ver Cojamos el premio Barrelhammer Barrelhammer Y esto ¿Qué es lo que hace esto? A ver ¿Qué es lo que esto hace? ¿Teníamos otro Barrel de esos? ¿Esto es Barrel? ¿Quest delivery system? No Esto no es A ver Ya me estoy liando Ya no sé ni para qué sirve Barrelhammer ¿Viste? Barrel story I can probably fit another barrel Inside this barrel ¿Puedes añadir un barril dentro del barril? Ah Podría hacer esto Even bitter barrels Not that King of Dolly Ah Ya me deja hacer Los niveles superiores Pero bueno Esto Esto va a ser Great Vamos a hacer esto Structural MK3 ¿Y esto? Vale ¿Pero qué necesito Para hacer esto? Dolly Vamos a ver Vamos a ver Si Aquí sale Dolly A ver Así mira Ningote de hierro Y tablas ¿No? Verán Hierro No tenemos hierro suficiente Así que vamos a tener que poner Aquí Acabamos de coger hierro Punta pala Así que No pasa nada Mercurio ¿Eso del mercurio De dónde ¿De dónde lo habremos sacado? De uranio ¿No? ¿Había uranio? O eso Creo que es de otra serie Madre mía En serio El ratón Me está fallando Pero cosa mala ¿Qué hace el hierro Esto tío? ¿Estoy escuchando Un gas? O estoy flipando Es el Yurika Eh compañero Madre mía Luego se le caen los ojos Que asco Que asco Encima va en bolas Madre mía Encima el maldito Va en bolas Una, dos, tres, cuatro Cinco de hierro Necesito ¿No tenía hierro encima? ¿Le he dejado? Ah Necesito dos ahora Vale Perfecto Y Tabla Y Pim Pam Vale Tenemos el A ver ¿Cómo se usa esto? No tiene su uso ¿No? Parece ser Dolly Diamond Dolly Ah vale La he hecho Y no me dan nada Diamond Dolly Que supongo Que es este Tenemos tres diamantes Si tuviera diamantes Ya los hubiera gastado Directamente ¿No? Seguramente Los habré gastado Necesito Ah vale Que necesito La La dolly normal Para hacer la Diamond Dolly ¿Vale? ¿Y qué más tenemos por aquí? Upgrade Número tres Structural Mk3 Vale Structural Nivel tres Ah este es fácil Vaya Entonces necesito Ocho de Ocho de oro ¿No? Y vallas Vallas No vallas Vallas Macho Macho Vale ¿Dónde está el oro? Yo tenía oro ¿Le he sacado de aquí? No No le he sacado de aquí Vale Perfecto Las vallas Eran así ¿Verdad? No Ah ¿Cómo eran? ¿Cómo eran las malditas vallas? En serio No me vean Ah que son con palos Tío Es que soy tonto Tonto Vamos ¿En serio? Voy a tener Hay que hacerlo Así Vale Es el ratón Es que me falla Me falla Que alucinas Vale 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 Haremos Cuatro ¿Quieres dejar esto aquí? Vale Y era así 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 ¿Quiere al otro? ¿O no? Y con esto Podíamos hacer ¿Qué podíamos hacer con esto? Esto no Yo sé que algo Me pedía Algo pedía más Que eso Ah no era esto Entonces lo he visto yo Lo he mirado yo mal Lo he mirado yo mal Vale Esta dolly La tenemos Madre mía Open Y necesito la MK De diamante Ya Ya tenemos que ir a la mina A por diamantes Y esto Que se llama Void Upgrade A ver Vamos a ver Que es el Void Upgrade Pistones Y obsidiana Necesitamos ir a la mina Urgentemente Te quieres ir a tu casa Tío Necesitamos la mina No hay otra No hay otra A ver Esto aquí Esto también lo dejaremos Dejaremos todo esto Por si acaso Me llevo 12 palos Porque nunca se sabe Seguramente Necesitaré Necesitaré Torchas Pero bueno De momento Podemos pasar Sin ellas Así que Hostia Y ahora Donde era Donde he cavado yo Era ahí arriba Era aquí No creo Creo que era por aquí Seguro que era La otra banda La ley de Murphy La conocéis No Si Era por la otra Aunque no estaba Muy lejos Ahora no lo encontraré Ya verás Es que si voy por esa cueva Seguramente acabaré antes Porque Mira aquí está Si encuentro la bajada Bajamos Y punto Y no hay más Que creo que es por aquí Si Mira 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 como baja Chicos Pero no Por sacud Mosquita bien baja Vale Iremos primero A coger esto No vale Las tomas de torchas ¿Y esto de qué es? Imbuida de orden Imbuida de orden Fragmento del orden Creo que este ya lo cogimos también En el episodio anterior Vale Esto no lleva a ningún sitio Esto que no lleva a ningún sitio No me gusta nada A ver ¿Qué altura estamos? ¿Cuál era la altura? Nunca me acuerdo Cuáles son Coalos ¿Sabéis? Vale La Y Altura 12 Vale Esta sería la altura ideal Para el diamantito Cogemos esto otra vez Porque es que Algo me dice Que lo voy a necesitar Un huevo Después ¿Sabéis? Mira que son feos Con este Paquete de texturas Los malditos creepers Normalmente molan Pero es que Aquí son más feos Vale Mira Por ahí hay lava Por ahí segurísimo A mí Podríamos coger la obsidiana Vale Bien 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 La obsidiana Que nos han pedido ahora Ustio ¿Qué hay? Aquí está bien Pues la obsidiana Que nos han pedido Hace un momento La vamos a sacar Justamente De esta lava Pero antes Vamos a investigar Que hay por aquí Vamos a ver Parece ser Que por ahí No hay mucha cosa ¿No? No hay mucha cosa Va Especha que me había dejado El cubo ya Bien Perfecto Tardaremos un ratito A picarla Esta va Espero que No se me trabe En este momento Tan delicado El maldito ratón Pica 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 A pica que no me lo había dado Bueno Cogeremos un poquito más A pica que no me lo había dado Y eran dos pistones Dos pistones Y un Y uno de obsidiana Para hacer aquello No se ni que era Lo que necesitamos Son diamantitos Voy a coger esta Y ya está Ya nos podemos ir Es como que no se No se ve Como se pica ¿No? Ah mira Reston 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 Los calores Se me han subido Aquí vamos No hay nada He vio otra bajada ¿Verdad? Otro camino ¿No? Otra bajada Mira como coge El El tecladito No por aquí no era Yo sé que había otra bajada ¿No? O era la subida O era subir por aquí No por aquí no puede ser Porque por aquí Es donde he venido Ah No fastidies que he dado Todo a la vuelta Puede ser Yo he visto algo más aquí Bueno pues continuaremos Continuaremos Por aquí Yo no tengo manía Pero continuaremos En lo que viene siendo El siguiente episodio Porque bueno Como he dicho Quiero hacerlo un poquito más corto Y llevamos 23 minutos Que creo que es algo Bastante aceptable Tanto para mi Para renderizar Y subir el video Como para vosotros Para tener tiempo Para verlo Así que nada Mil disculpas otra vez Por no haber subido Video más frecuentemente Ya os digo Tengo muy muy poco tiempo Ahora mismo Pero el canal No lo voy a dejar Simplemente que quizás Entre un video y otro Pase más tiempo Procuraré de tener siempre Algún video por la semana O dos videos a la semana Y luego el fin de semana Siempre intento grabar Un poquito más Para la próxima Pero bueno Ya sabéis que a veces Es imposible La vida nos depara Mil cosas que hacer Y no siempre se pueden Así que nada Si os ha gustado Ya sabéis Compartir, comentar el video Suscribiros al canal Si no lo estáis Dejar vuestro pulgar arriba Y nos vemos En el próximo video Gracias